¡Ay, mi hijo! ¡Qué gusto de verte! ¡Ay, Paco! ¡Paco, ven aquí! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Estás tan alto! ¿Cuánto te quedarás? Vine a quedarme. ¿Estás en libertad? No, no, no. Su cumpleaños será muy pronto. Escucha, me tengo que ir. Dolores, Miklo se quedará aquí por un tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes más espacio. Te quiero, mi hijo, ¿eh? Lupe, eres mi hermana, pero ya estoy harta de andarte cuidando. Si no te cuidas sola. Mira, he tratado de ser como tú, pero no puedo. Yo me volveré a la casa. Órale, mira quién nos honra con su presencia. Vine a quedarme, Holmes. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, ese? Dijiste que nunca ibas a volver, ¿eh? Ya me conoces. Siempre vuelvo con mis carnales del este. ¿Qué pasó? No aguantaste a tu jefa, el gabacho. Paco, Miklo se va a quedar con nosotros por un tiempo. Ve haciéndole campo. Chale, solo comparto mi cuarto y mi tele con una vieja. Este puto que se queda en el garage. ¿Ah, sí? ¿Vos sabes qué, Mr. Chale? Tú no eres el gallo aquí, ¿ah? Esta es mi casa. ¿Me entiendes? Es tu primo, tonto. Dale este recibo de luz a tu padrastro y dile que tiene que estar pagado esta tarde. Vale más que te tapes bien, pendejo. Así no me despertará tu piel fluorescente. Vámonos. Ey, guacha, tres pinches puntos, ese. ¿Desde cuándo dejamos que tres... ... ... Gracias.